Veránica... Teresa... ¿Teresa está bien? No... No, no estoy bien... Si supieras cuánto lo siento, Teresa... No quería hacerte daño, solo... Solo conocerte... Es que no podía seguir viviendo sin conocerte... Pero... Ha salido mal y... No sé, al menos lo he intentado... ¿Cómo pudiste hacerme creer que estabas muerta? No... No lo entiendo... No puedo... Yo no puedo explicarte... No hay excusa, no... ¿Quieres salir a tu padre que esté tranquilo? Vale... ¡Muy bien! No... No hay excusa, no hay excusa. Ya... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Cómo? ¿No sé si esto va a salir bien? ¿Qué pasa? ¿No lo esperan? ¿No me vamos a decir que te va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Venga, una foto en el 3? ¿Venga? ¿Vale?